Hola gente, soy Leiser Dunoyevich y esto es Melotomía y hoy vamos a hablar sobre la canción Maldito Duende de Héroes del Silencio una de sus canciones más reconocidas y más queridas por su público seguidor lanzada en 1990 en su disco Senderos de Tradición y al año siguiente lanzada como un single recordemos que Héroes del Silencio es una de las bandas más importantes de España por no decir la más importante y que su trascendencia ha ido más allá de España y Latinoamérica ya que también ha sonado en Europa, Estados Unidos y otros lugares y ha participado de los festivales más grandes y reconocidos del mundo lo que sí agradecemos mucho del público alemán es su entrega y el interés ese que tienen por aprenderse unas letras que es muy difícil que comprendan porque no hablan el idioma en Italia, en Suiza, en Bélgica también el grupo tiene muy buena acogida en Francia también incluso algo que atrae al público que sigue Héroes del Silencio es su manera de componer y justamente ahora hablaremos de la letra de Maldito Duende a la que también reaccionaremos en su totalidad pero con una perspectiva diferente de hoy en adelante ya que de seguro la han escuchado en otros momentos pero sin saber a fondo de qué habla como les decía, Héroes del Silencio siempre se ha caracterizado por hacer letras que no son fáciles de interpretar contienen mucho misterio y te hacen pensar que puede tener muchos significados en el caso de Maldito Duende la clave está en el nombre justamente y si bien ni la banda ni Enrique Bunbury se han pronunciado en ningún momento respecto al significado de la letra la mayoría de estos fans más cercanos coinciden en que Maldito Duende se refiere a una sustancia como el alcohol o podrían ser también las drogas que son las que te motivan a ver una realidad distinta del mundo y además te incitan a comportarte de una manera diferente a cuando estás sobrio y que de alguna manera te hacen sentir que eres más poderoso que lo puedes todo bueno, eso depende también de qué sustancia pero muchas de ellas sí te llevan a ese efecto y entonces, aunque tal vez muchos de nosotros hayamos pensado que Enrique Bunbury al componer la letra de esta canción estaba hablando sobre una persona mística o tal vez un ser imaginario pues no, este Maldito Duende se refiere más a una sustancia esta que al consumirla te hace sentirte en un mundo paralelo además, en cada pasaje de la canción en la que va describiendo el comportamiento de la persona a medida que va pasando la noche, te irás dando cuenta que se refiere también a esos comportamientos diferentes y a ese sentir que adquieres bajo los efectos casi una descripción de la vida bohemia de muchas personas en esta canción no se estaba diciendo que esté bien o que está mal simplemente te está describiendo ese sentir y además recordemos que en esas épocas de rock de fines de los 80s e inicios de los 90s las sustancias corrían con facilidad entre distintas bandas y era casi normal y ellas mismas declaraban lo que consumían y nosotros mismos seguramente nos sentimos de cierta forma identificados ya que al menos consumiendo alcohol sabemos que la realidad se distorsiona y muchas veces creemos poder hacer muchas más cosas de las que realmente podemos ahora que tienen todo mucho más claro vamos al video y disfrutemos de la canción y de cada pasaje de la letra ya teniendo en cuenta de qué va empecemos he oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ahí ya describió más o menos la noche todo el momento bohemio de una persona y todo lo que va pensando las distancias se hacen cortas pasan rápidas las horas y este cuarto no para en el guarda puede que ahí se refiera al lugar donde se encuentra el local el bar la gente del lugar todas las personas que se re-googlen me están conversando en el sitio donde se comparte esta vida o de ayer y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar no me arrepiento 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 Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar Que buena canción De hecho ahora lo hemos disfrutado Con otra visión Y cada parte de la canción Te va indicando más o menos De que va Estaba super buena Si quieres que siga haciendo Más videos como este Sobre el rock y la música Déjame tu me gusta Y suscríbete Que así me ayudas muchísimo Para llegar aún a más público Y que se enteren sobre estos temas Gracias por ser parte De esta comunidad Nos vemos Gracias por ver el video